Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Chronicles China Y bueno, vamos a ver que tal está este juego, este nuevo juego, esta nueva franquicia que ya lleva mucho mucho tiempo Y bueno, he ajustado ya un poquito lo que viene siendo las opciones del juego y demás Y por lo demás, pues creo que no hay más nada, así que nada, vamos a darle a la nueva partida porque no puedo hacer otra cosa Así que venga, vale, vamos, normal, plus y plus difícil, vale, no puedo seleccionar ninguna otra, pues normal Qué raro, ¿no? Que no me dejen seleccionar ninguna otra O sea, hay que pasárselo primero para luego jugar en difícil o en plus difícil, no sé, un poco feo Bueno, China, 1526 Han pasado dos años desde que Zhang Yong, líder de un grupo, perdonad por la voz y demás, pero es que me acabo de levantar Líder de un grupo de eunucos corruptos llamados Los Tigres Aniquiló a la hermandad de asesinos en China Los Tigres son templarios que controlan China desde las sombras manejando al emperador como una marioneta Chao Han, supongo que se pronunciará así Chao Han o Chao Yun Chao Yun, no sé cómo lo diré, pero bueno Chao Yun, una de las pocas supervivientes, ha vuelto siguiendo las órdenes de Wang Yagmin Madre mía, los nombres El nuevo líder de los asesinos Juntos, perdón, planean dar caza a los Tigres y liberar a China del control de los templarios Vuelven a su viejo hogar las grutas de Maihishash O como se pronuncie La antigua fortaleza de los asesinos es ahora una prisión de los templarios bajo el mando de Geofan O Geofen, perdón Para acercarse a su objetivo, Chao Yun se debe capturar Lleva consigo un artefacto de los precursores que le entregó Echi Auditore A sabiendas de que los templarios querrán respuesta sobre el dispositivo Y la harán prisionera para conseguirla Vale, más o menos Ya sabéis que Chao Yan o Chao Yun la voy a pronunciar de cualquiera de las dos maneras Como me venga a mí la gana en el momento dado Así que bueno, sabemos que Chao Yan se ha entregado Ojo O debería decir, incompleto ¿Dónde está el resto de eso? Sabemos a quién eres Sabemos a quién eras Te has llegado a alguien que fue solo una vez un concubino Te voy a preguntar de nuevo, asasino ¿Qué es esta caja? ¿De dónde viene y cuál es su propósito? Me alegra mucho que dé muchísimo tiempo para leer los subtítulos Que lo intente No wonder your kind fell so far My kind isn't done Uh, somos muy vaciladoras, ¿eh? Chaval Vale, pues nada Tendremos que escapar, supongo La huida En 1526 Estamos en gruta de Maishishan Muy bien Chao Yan o Chao Yun Ha permitido que la capturase Para acercarse a Hao Feng Uno de los tigres del San Jon Eh, del San Jon Ahora debe escapar de la celda Y recuperar su equipo Porque claro, se lo han quitado todo Le han quitado la hoja oculta O lo que tenga, ¿no? No sé muy bien lo que tiene el personaje Supongo que tendrá cuchillas Porque es más o menos de... En plan ninja Pero bueno Cuando tenga las armas y herramientas Comenzará la búsqueda de Hao Feng Eh, muy bien Mejoras Aumentar salud Eh, vale Mejoras Aumentar salud Ah, 550 puntos Supongo, ¿no? Recompensa 100 Objetivo secundario Rescata al informador Asesino Hong Li Wei Vale Pues vamos a ello Es hora de salir de esta jaula Dice ella ¡Oh! Lo hace ella solita Me va a 20 frames Lo cual no me mola Que me vaya a 20 frames Un juego de estas características Pero bueno Vale Voy a hacer una pequeña pausa A ver si puedo ponerlo a más frame Porque me va a 21, 22 Así que ahora vuelvo Bueno Pues ya estamos aquí de nuevo No he conseguido arreglarlo Pero bueno Son 20 frames Y tampoco está tan mal Escapa de las celdas de la prisión Rescata al informador Eso como objetivo secundario Veis que no lo pone en un paréntesis negro Sino un paréntesis Un signo de exclamación negro Sino que lo pone blanco En plan que es menos importante Vale RT Un momento que vea Donde está RT Porque yo no sé Donde está RT Abajo Vale Corremos Con RT Corremos Lo cual está bien Y con A Trepamos Vale Genial Es más o menos Como lo hace Sin Creed Y Vale Tenemos que rescatar A informador No sé muy bien Donde LT Genial 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 Y aquí hay Vale 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 Saltamos Vale Vale Me estoy habituando un poco a los controles Oh Y ese es el informador Pero Pero Ah no Ese será otro ¿No? Vale Simplemente Demostración De lo que me podría llegar a pasar Aunque no creo Porque Mis técnicas Serán letales Y mortales Así que nada Pues vamos ya por aquí Muy bien Y Y bajamos B B Muy bien Y aquí Uh Para arriba Genial Guay 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 Me gusta Me gusta Me gusta De momento el control Se hace bastante interesante Como veis Hay mecánicas Bastante Un perro Vale Van a venir por aquí ¿No? Supongo Me voy No voy a correr Más que nada Porque así Me escucharían los pasos O algo así Pero bueno Ya sí Salta Epa Espérate Vamos a ver ¿Puedo bajar? Ahí está Vale A lo mejor abajo había algo No lo sé Podría haber algo Mira aquí hay un señor El cual está muy calladito Y no No Si el hombre Si el hombre se me dijese Oye Me puede salvar Yo le salvo Pero como lo veo Que está muy a gusto Y no se queja Pues vale Vale Otra vez Quiero Amigo mío Amigo mío Es que es típico Que en estos juegos Haya recompensas O algo así Así que nada Vamos Y pillamos esto Esto no sé lo que es Abajo pone Cero Eso tampoco sé muy bien Eso creo que tiene que ser La experiencia Y con ello Con esa experiencia Podremos desbloquear Lo que viene siendo Las cosas que nos decían ¿No? Supongo A ver Se puede ir por aquí Y se puede ir No Por arriba no se puede ir De momento Vale Vamos a echarnos Y vamos a bajar Con tranquilidad ¿Puedo saltar? Uh Si Puedo saltar así Genial Vale Pues esto Y esto Ahí Está muy bien Muy bien Puedo subir No Tendré que A ver A ver Quiero hacerlo Un poco más Un poco más guay A ver Ahí está Mucho mejor ¿No? Mucho mejor Mucho mejor ¿Dónde va a parar Hombre? Perfecto Y perfecto Y por aquí Ah vale Que creía que era Roquitas Y ya está Vale Salta Ahí está Si señor Y ahora Por aquí supongo Que habrá algo Si ahí está Míralo Y ya está La verdad es que Muy sencilla Y por aquí Saltamos ¿Nos hacemos daño o algo? No No Uh Cuidado Aquí supongo que me lo podré cargar Nueva Aunque creo que se va a volver Si me meto aquí Si no me hubiese metido No sé si me lo hubiese cargado No He desaprovechado Mi oportunidad de matarlo Pero bueno Así no sabrán que falta ¿No? Porque bueno Lo puedo esconder y demás Pero se darán cuenta De que falta alguien ¿No? Oculto Oro Veses avistado ¿Eh? El modo en que complete Cada sesión ¿Eh? Si evitas Que los guardias te vean Recibirás una puntuación más alta Que si completas No mates a nadie Y no dejes Que nadie te vea Me cago en panini Y la acabo de liar La acabo de liar Uh chaval Menos mal que se ha dado la vuelta Me quedaba ahí leyendo Y venía el nota de nuevo Vale, vale, vale Aquí tenemos a uno Que haremos lo típico Hola A ver No te quedes mucho tiempo Cerca de los guardias Se percatarán Muy bien Vale No puedo moverme A través de la oscuridad Si, si Si que puedo Si que puedo Creía que no Vale Ahora bajo Y me voy No voy a correr Porque Mierda O a lo mejor Debería haber corrido ¿No? Digo yo En fin No, no me ha visto Porque me tenía que haber Alcanzado los rojos Espero no haberme dejado Nada atrás Pero bueno Eh Los guardias tienen Un cono de percepción Permanece fuera De su alcance Para evitar Alertarlos Vale Importante Con este personaje No alertar No sé si conseguiremos Eh Manejar a otro personaje Pero bueno Usa tu silbido Para distraerlo Con LV ¿Cómo? Mantén LV Para mostrar la zona De silbido Usa R Para modificar La intensidad Del silbido Muy bien Pulsa RV Para silbar Vale Hacemos así Y Vale No puedo mover La onda Simplemente puedo decirla De mayor a menor Por ejemplo aquí Estaría bien Ahora nos largamos Claro El nota está Se ha ido A donde está el ruido Y nosotros ahora Podemos irnos por aquí Bueno Oculto oro Vale No me la voy a jugar No me la voy a jugar Si eso repetiré niveles Y Vale O Y Pues Y Toma patada Uh Hoja oculta en la bota Chaval No me la han quitado Uplay Acción completada Genial Mola Mogollón Y B Ostras Vale Lo cojo rápido Genial Y ahora simplemente Ocultamos por acá Y ya está Oh yeah Guay 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 El paraguay Para aumentar la intensidad Del silbido Vale Si 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 Ya sé como se hace Aumentamos un poco La intensidad Así Y ahora se da la vuelta Y ya está Simplemente eso Corremos Mierda Que lo he hecho mal No 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 ¿Por qué no se me agacha Tío? ¿Por qué no se me agachaba Tío? ¿Por qué no se me agachado? ¿Por qué? Ahora si se me agacha ¿Por qué no se me agachado? Me cago en panini Tío Bueno Ahora Lo bueno es que podemos ver Otra animación Con la X O no O la misma Vale Queda bastante mal Que sea la misma animación Con dos botones Pero bueno Tranquilidad Vale De todas formas Estamos como sabéis En una especie de tutorial Más que nada Porque de momento Solamente tenemos el silbido También Está bastante bien hecho El tutorial Más que nada Porque contempla La cosa Que nos han quitado O sea El asunto es que nos han quitado Pues todas nuestras armas Por lo tanto Vale Vale Bien Corriendo no pasa nada Aquí están las armas Supongo A ver Encuentra Vale Ya está encontrado Uh Madre mía ¿Qué es eso? Recata el informador Sí Pero ¿Dónde está el informador De los huevos? Vale Bien Este señor Me lo podré cargar Y habrá que cargárselo Así que nada Toma Toma Chaval Que guapada Me gusta Me gusta el juego Vale Esto lo puedo pillar Y esto es un baúl Para abrirlo O algo ¿Cómo es esto? Sí Sí Le estoy dando Los cofres verdes Se pueden usar Para esconder Los cofres verdes Ah vale Vale O sea Hacemos así Y hacemos así Vale Genial Genial Me mola Cantidubi Me mola Cantidubi Yo no soy tonto Vale Vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada Muy bien Seguimos para adelante Y seguimos más Avanzando Cuídate Ahí está Y ojo Asesinamos Porque aquí no hay otra manera Porque obviamente No podemos pasar por aquí Sin tenerlo que asesinar Ya sea Como lo hemos hecho O saliendo De la oscuridad ¿No? Pero era mejor Como lo hemos hecho Porque así ya también Lo oculta rápidamente Vale Cuidado aquí Pulso R Para activar La vista de águila Y ver el comportamiento De los enemigos Vale Si se paran ahí Y ya está Ahora me daría mi tiempo ¿No? Supuestamente Corre 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 Chaval Flipas A este me lo podría cargar Pero no me voy a cargar ninguno No me voy a cargar a ninguno Porque creo que me van a dar más recompensa No lo sé La verdad No lo sé Porque yo me los cargaría a todos Yo me los cargaría a todos Porque me gusta Me gusta matar Vale Tenemos aquí otro señor Usa el buscapié Para aturdir al guardia Pulsa tal Para seleccionarlo Muy bien Mantén LV Y usa R Para apuntar Vale Supongo que de este aquí O desde donde estoy Se puede Pulsa RV Para disparar Bueno Primero Tengo que seleccionarlo Ya lo he seleccionado Estaba ya seleccionado directamente Pero bueno Y RV Vale Y ahora Pasamos de largo Muy bien Muy Muy bien Aquí dice que investiguemos O algo Puedo irme por aquí ¿No? Investimos ¿Qué chaval? No sé Pero investigar aquí Lo dudo mucho La verdad Oculto oro 610 puntos Bese a vista 2 0 Genial 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 Me mola Uh Aquí tendremos que hacer lo mismo Ah No ve Vale 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 Genial Genial Está bien la mecánica O sea No me van a ver ¿Lo ves? No me ven O sea Se tapan el uno al otro Supongo Vale Aquí Hay un objetillo Y por aquí Habrá que saltar Y agarrarse Madre mía Chaval Vale Vamos a bajar Hasta lo máximo Para que el sonido Sea Lo menos perceptible Y así no liarla mucho Aquí me puedo esconder Pero si hubiese llamado la atención Cosa que no he hecho Así que nada Todo genial de momento La verdad Chaval Soy Soy un crack ¿Eh? Espero que os guste el juego La verdad Aquí me mantengo agachado Y ya está Bien Me ha asustado por un momento Me ha asustado por un momento Venga compañeros La musiquita está bien Así que guay Y aquí me los podría cargar ¡Uh! Madre mía Me los podría cargar Pero lógicamente No lo voy a hacer Así que nada Me los podría cargar De manera muy fácil Y exitosa Pero no lo voy a hacer Vale Mantén L para arriba Aquí no podrán verme ¿No? ¿O sí? No, no Vale Digo Ostras chaval Pero aún así Le alcanza en la vista A ver Mantén L para abrir esto ¿No? Munición llena Genial Hemos llenado la munición La cual tendremos que utilizar Seguramente aquí Eh A ver Tenemos que irnos por ahí Muy bien Muy bien Ese es el objetivo Pillar mi katana Una pequeña distracción Me resultaría útil Sí Útil O saltar desde aquí Y matarlo Pero bueno Vale, vale, vale Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues Tenemos que disparar Obviamente me gustaría Disparar aquí abajo Pero Vale Vale, voy a dejar Que se acerquen Y los voy a Aturdir Vale No puedo aturdirlos Vale Me da juego Mierda Ya Tan rápido va Vale, vale No pasa nada No pasa nada Porque dentro de lo que cabe No pasa nada Se han ido No sé qué Muy bien Muy bien Compañero Sí, sí Ahora se dan la vuelta Voy a hacer lo mismo Otra vez Uh Me ha visto Me ha visto Venga Date la vuelta Compañero Vale Tendremos que esperar Dos turnos Justo Bueno Ah, podía haberlo hecho En fin Da igual No pasa nada Prefiero esperar Madre mía Si hubiese ahí Un punto abajo O sea Donde está el guardia Ese de la izquierda Y donde estábamos Nosotros De arriba Pues abajo Estaría muy bien Que hubiese un punto De estos Que habría que pillar Pero ¿Sabéis por qué No lo hay? Lógicamente Porque Lógicamente Porque No hay que matarlos Así que Si lo hubiese Tendríamos que matarlo Prácticamente casi seguro Vale Hemos pillado la katana Y ese es excepción Pongamos prueba tu habilidad Pulsa B Para bloquear el ataque Genial Vale Ah, vale Pero con L Oh, que guay ¿No? Y si le doy para el otro lado No, no Vale Siempre para ese lado Vale Vale, vale Es complicado Es complicado Tiene que ser a la vez Recuerda observar las señales De tu rival Muy bien Ahí está Ahí está Guay, chaval Me gusta Gráficamente Está muy bien El dibujado Y demás Haz una voltereta Vale Con la Vale No Es que No me da tiempo Ahora Vale, vale, vale Tiene que ser Acto Epa Vale Dame otra vez Y vale Hay que mantener Entonces Lo que viene siendo A ver Vale Así bien Tiene que ser Desde donde me están dando Muy bien Muy bien Perfecto ¿Cómo miro para el otro lado, tú? Vale Perfecto Ahora que decía Hola, compañero Toma Pilla Pilla Mira, compañero No puedo darte una voltereta Ahora mismo Un ataque normal Pues ya está muerto Bien Los ataques básicos son rápidos Pero reducen daño en leve Golpean Oh Con más daño Toma, chaval A dos manos Perfecto Guay Está mejor Provocan más daño Lógico El enemigo está debilitado Acaba con él Para matar a un enemigo debilitado Que se ve así, ¿no? Con esa cara Pues se hace así ¡Wow! Chaval Está muy guay Y lo ejecuto Muy bien Bien Sigue así ¡Eh! Me cago en panini ¡Eh! Me cago en panini ¡Epa! Ahora que, compañero ¡Epa! Ahora que Vale Es que quiero Estoy probando Uh, uh, uh Vaya combos que tengo, ¿eh? Mierda Vale Chaval Qué guapada, tú Vale, vale, eh Uh, uh, uh Vale, vale Hay que tener cuidado Me cago en panini Es complicado, ¿eh? Es complicado Ah, chaval Está guay Está guay ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uh, está Mierda Mierda Ahora sí Compañero Venga, ven, ven, ven Vale, vale Golpeo para allá Golpeo para acá Y Toma, chaval Y te ejecuto Vale, vale Es complicado Me tengo que adaptar un poquito Vale Eh, no sé si lo sabéis Pero hay un corto Una animación O un vídeo En plan Assassin's Creed En el que se representa Un poco La vida Eh De Ezio ¿Vale? Cuando ya es más mayor Y demás Y a esto Que encuentra esta joven Y le Y él Pues le enseña un poquete O sea La coge en su casa Y demás Así que Bueno Simplemente Podéis buscarla Y demás A ver si la busco Y os la dejo en la descripción Porque estaría interesante Incluso que yo la viese De nuevo Seguro Eh No Vale Jejeje Me he dado cuenta tarde Y he actuado tarde No pasa nada Vale Ahora Eh L más RT Sí, sí Eso ya lo sé Pero que creía que se iba a quedar Cogido más tiempo No puedo, tío Debajo de los objetos Ya lo sé, tío Ya lo sé Pero por qué no puedo Corre, corre, corre Ahora sí Vale, vale Que bajaba antes de tiempo, tío En fin No pasa nada A ver Oh No sé nada de los asesinos Ese Holy way Muy bien Acceder A la base de datos Me cago en panini Pues lo he hecho tarde Da igual Ya lo veremos Bien Aquí abajo tenemos otra cosita Así que Vale Vamos a pillarla Menos mal que se estancan bastante bien Encuentra la celda Vale Supongo que ahora Epa Abajo no hay nada, ¿no? Vale Supongo que por aquí nos podemos mover Muy bien Me ha asustado un poquete Pero bueno Y Por aquí No, no, no ¿Por qué bajas? Si le das a saltar, compañera Ahí está Muy bien Estos notas están muertos ya, supongo Porque no se quejan para nada Madre mía Me gusta el trepado Que hacen Están Uh, chaval Ahí me la he jugado de una manera Increíble Vale, vámonos por aquí, supongo Y creo que voy a tener que bajar rápida Uy, por aquí a la derecha Que es lo que hay Me da miedo Vale, por aquí se puede continuar Vale Vamos a ir primero por la izquierda Que hay que rescatarlo Eh, vale Supongo que es por la derecha Por donde hay que ir Vale Creo que podemos subir a esas vigas Pero desde aquí no creo, ¿no? No Desde aquí no El cual Si se llega a parar donde yo estoy Me lo cargaré Y le robaré la llave Si no Vale, se da vuelta Por lo tanto Me lo tendré que cargar De otra forma Mierda 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 Vale, no Prefiero reiniciar Tío O sea Se había dado la vuelta Tú Uh, me matan bastante rápido Lo cual está bien Estamos aquí de nuevo Porque he fracasado Así que nada Vamos tranquilos Llegamos aquí Vale Encuentra Vale, habré hecho un corte Porque he hecho todo Y al final me ha pillado El mongolito ese De que tengo que cargarme Porque tiene la llave Lógicamente El nota ese Y bueno Aquí tenemos la vista de águila Que nos indica Pues los colorcillos De la gente, ¿no? El dorado Es la misión O el objetivo El azul Son los buenos Y los rojos Como siempre Son los malos Así que nada Tenemos que ir por aquí Y es complicado Bueno, complicado no es Es de paciencia Más que nada Y, oh, oh Habéis visto lo que he hecho No sé ya que se podía hacer eso Vale, vamos a ir un poquito Más rápido Ahí donde estaba el guardia Donde está el guardia Mirando ahora mismo Había un objeto Un coleccionable de estos Que, bueno, ya sabéis, ¿no? Y eso Así que nada Bien Ahora Esto lo vamos a pillar Y ahora Yo con el silbido Voy a llamar Una, dos Y tres Vale, vale Soy el crack Soy el crack Soy el crack Soy el maldito crack Soy el maldito crack Ahora lo he hecho bastante bien Antes había tardado más Porque me había ido En vez de ocultarme En esta puerta Me oculté en la otra Y se me complicó todo un poco Pero no me vio nadie Y ahora este nota Me hizo un amago El maldito no sé Si habré dejado ese amago Y me pilló Me pilló Hizo así en plan Miró para atrás Así, más o menos Hizo eso Y la verdad es que Ahora mismo no están sincronizados Lo cual me molesta bastante Que no estén sincronizados Pero Ante eso tengo yo Una solución Que sería Lo que no sé Es si puedo Lanzarlo Venga Me la juego Vale El nota está aquí Investigando Es más Voy a darle otra Vale El nota está ahí Tan tranquilo Me lo voy a cargar 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 Ahí está Sí señor Sí señor Y Por favor Por favor Que no llegue Por favor Que no llegue Vale Vale No llega No llega No llega Podemos esconderlo Y todo Me la estoy jugando Aquí ya bastante Pablo Te la estás jugando Bastante Pablo Te la estás jugando Mucho Vale 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 Perfecto Señores Madre mía Que si Perfecto En serio Madre mía Que maldito crack Vale Y ya tenemos la llave Del señor este El cual podemos Aquí está la llave Escapa cuando sea posible Me dan plata Ve si ha avistado uno Claro Ve si ha avistado uno De Porque me cago en panini Tío No pasa nada Entonces Le hemos dado ya la llave Hemos encontrado Al nota este Y ahora tenemos que A ver A ver Salta Chaval Que el más salta Digo Ostras Como no pueda saltar Por aquí Y tenga que dar Toda vuelta otra vez Flipo Vale 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 Abrimos esto Y encontraremos ya Supongo que a Yaofein No Supongo Voy a poner el silbido Uh Que bonito Oh Aquí está Yaofein El cual Se va a percatar Supongo No me lo voy a cargar No Si En serio Toma Chaval Tus hombres no me capturaron Yaofein Fui yo Quien se dejó atrapar Estaba exactamente Donde quería estar Lo bastante cerca Para matarte Estaba flipando El nota Está diciendo Muy bien ¿Sabes acaso Lo que es la caja? Sé que pertenece A la hermandad Y por ello es importante Que ingenua Pensar que podía recuperar La caja Pensar que matándome Conseguiría salvo Ja ja Aún así se burla De nosotros Moribundo Matar solo a uno De vosotros No satisfará Mi sed de venganza Eres el primero De los tigres En caer Pero no serás El último Guay 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 Pues creo que lo vamos a dejar aquí Creo que está perfecto Y Al final que he hecho Plata Me cago en panini O como es esto No Oro no Porque he llegado a 1300 1300 Ah vale 9 oros 2 plata Y un bronce Lo cual suma en total 1300 Lo dudo Ah bonificación de estilo Oculto oro Más 200 Vale 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 Eso ya si Puntuación de nivel 1240 He llegado a 1300 No Ah no He llegado a 1240 Perdón Vale 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 Genial Puntuación de nivel Máxima disponible 1300 Ojo Eso ha sido por el bronce Ese mierda chaval En fin Da igual No pasa nada Mejoras Mejoras Vamos a irnos para allá A ver Aumentar la salud Creo que eso sería Lo menos Útil Más que nada Porque Es lo que no Es lo que no hay que hacer No hay que Descubrirnos Tenemos que ser Ninjas No Así que creo que sería Un poco absurdo Pero bueno Desbloqueada Cambiar de escondrijo Desde un escondrijo Mueve él En la dirección Deseada Y pulsa Para moverte Rápidamente Al siguiente Escondrijo Disponible Vale También está Debloqueada El cuchillo Arrojadizo El cual Creo que es Mucho más Interesante Selecciona el cuchillo Arrojadizo Pulsando A la derecha Muy bien Apunta Manteniendo LB Y moviendo R Cuando quieras Lanzar el cuchillo Pulsa RB Vale el control Prácticamente es lo mismo De todo Dardo sonoro También interesante Más que nada Porque será sin matar Supongo Selecciona el dardo Sonoro Pulsando izquierda Aumenta Aumenta Manteniendo LB Y moviendo R Vale como en el silbido Genial Y Iniciando Los guardias Vale Pero lo vamos a dejar aquí Os voy a dejar esto Para que lo veáis también Pero lo vamos a dejar aquí Vamos Vale Estos son recuerdos Y bueno Podemos conseguir Esa muerte Vale El retorno Del jedi Digo el retorno Del retorno Y punto Vale 1526 Grutas De Maijizan O como se pronuncie Ahora que Yao Fen Ha muerto Yao Chan O Yao Shun O Yao Yun Debe escapar Por las enormes Cuevas Y acantiladas De su antiguo hogar Antes de que Los templarios Se percaten De la muerte De unos de sus maestros Y vayan A por ella Y tras ella Y demás Vale Mejoras Aumentar vista de águila 650 puntos Amigo O sea Depende de los puntos Que yo consiga Se aumentarán Sola las mejoras O no Vale Mejora de modo De partida Plus Aumenta munición De cuchillo Arrojadizo 2240 Ojo al dato Recupera los pergaminos De los asesinos Recompensa 100 Continuamos Bien Me encantaría Continuar La verdad Pero es que Se va a hacer Demasiado largo Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre La verdad es que Esta tela O sea Está muy chulo El juego Y bueno Lo seguiré subiendo En plan serie Es que lo que voy a hacer Quiero subir La saga completa De Assassin's Creed Y sabed que yo En el canal Ya he subido El Assassin's Creed Unity El Assassin's Creed Rogue El Assassin's Creed 2 Y me faltan Pues todos los otros Todavía Pero he hecho Un pequeño descanso De Assassin's Creed Más que nada Por tiempo También Así que bueno Ahora con este Con este nuevo Que además lo cojo Con más ganas Que los otros Porque los otros Ya me lo he pasado Y quieras que no Pues Los cogería Con menos ganas Pues la verdad Es que es un poco De aire fresco Por lo menos Para mí Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós